Ella me entregó su cuerpo en una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto como un barco de velas Ella me detuvo el alma como un reloj sin manecillas De repente estaba solo cuando amanecía Todo se cambió esa noche hasta el gol de las estrellas Todo fue tan diferente por ella Porque te fuiste y no dejaste huellas Te vuelvo triste, no encuentro tus siluetas Desde la noche aquí ya De camino a la institución CJF The best Luz que se desaparece Amor que se va y no vuelve Pero que me sube el alma como un fuego que crece Y yo que te sigo soñando procurando que aparezca Este amor que me hace falta Este amor que me alimenta Todo se cambió esa noche hasta el gol de las estrellas Todo fue tan diferente por ella Porque te fuiste Y no dejaste huellas Te vuelvo triste No encuentro tu silueta Es como un sueño del que no quiero escapar Y es que tu imagen no se pueda revelar Y dame su huellas Y dame su huellas Siénteme Baby Siénteme Toma 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!